Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy estamos a lunes 30 de octubre de 2017. Bueno, los vecinos de dos edificios de la calle Santo Domingo de los números 40 y 42 han tenido que abandonar sus viviendas ante el riesgo inminente de derribo. En total son 10 las viviendas afectadas y en la mayoría de ellas son los propietarios quienes residen en ellas. El ayuntamiento ha ofrecido a algunos de los vecinos el traslado a un apartamento en Lacua donde permanecerán durante una semana. Mientras tanto, en el plazo se tramitará con los servicios sociales una solución a medio-largo plazo. Y Ryanair estrena hoy su vuelo de Vitoria a Colonia y el martes a Sevilla. Las conexiones aéreas entre Vitoria y Colonia partirán desde el aeropuerto de Foronda los lunes y los viernes y por su parte los vuelos entre las capitales Alavesa y Sevillana con dos frecuencias semanales los martes y los sábados. Y un total de 3.168 personas afrontarán los días 20, 21 y 27 del próximo mes de enero la segunda convocatoria de todas las pruebas de oferta de empleo público convocadas por el Instituto Foral de Bienestar Social. Se trata de las oposiciones que el pasado día 7 realizaron la primera prueba sobre el temario general y que en consecuencia se pueden presentar en este segundo examen que tiene un temario específico en cada convocatoria. Y les recordamos también que con motivo de la festividad del Día de Todos los Santos Tuvisa refuerza la línea número 11, Cementerio El Salvador. Como pueden apreciar en pantalla se realizarán los siguientes servicios extras. El lunes y el martes desde la calle Prado cada 20 minutos, el día 1 cada 15 minutos y el día 2 cada 30. Desde el cementerio cada 20 minutos el día 30 y 31, cada 15 el día 1 y cada 30 el día 2. Esto es todo por nuestra parte.